Hola Sagitario, hoy es jueves 5 de octubre de 2017 y alíjate de los insidiosos que se te acercan para llenarte la cabeza de dudas y temores que no van con tu personalidad sagitariana. Haz oídos sordos a los manipuladores, rodéate de quienes sean positivos, alegres y optimistas. Descubres nuevos valores en la persona que amas y te sientes más unido sentimentalmente a la misma. Se abre una etapa de fortalecimiento en tu relación sentimental. Aprovecha la influencia de Júpiter para encauzar y orientar tu energía en la dirección adecuada. Vamos a dar más detalles a continuación en los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud consigue algún tiempo o equipo para que puedas hacer ejercicios mientras ves la televisión. El tiempo que inviertas sentado en una butaca o en un sofá puede convertirse en un ciclo de actividades positivas que mejorarán tu salud. En el trabajo, cada día tiene sus propias razones de ser, pero si te guías solamente por la rutina no podrás superarte. No temas asumir una nueva responsabilidad porque es la mejor manera de crecer. Así te superarás y lograrás avanzar más en tu empresa. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 3, el 14 y el 46. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora, en el amor, los tránsitos planetarios de hoy inciden en tu campo sentimental y pronto estarás experimentando una serie de cambios internos que te harán reconsiderar la manera en la que estás viviendo tu vida amorosa y lo que debes hacer para fortalecerla. Estás en una etapa en la que a lo mejor estás esperando respuestas, ya bien sea porque tienes pareja y la cosa no termina de ir muy bien o porque no tienes pareja y te gustaría tenerla. Pronto sentirás el impulso de hacer algo diferente y ahí será donde tu vida de un giro estrepitoso. Siempre positivo, pero muy fascinante. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.